La compañía Interjet informó que, ante la necesidad de conciliar saldos a su favor frente a un proveedor que pretendía hacer cobros a través de la Cámara de Compensación de IATA, Ichbarach, tomó la decisión de suspender temporalmente su participación en dicha Cámara. Las negociaciones con el proveedor se encuentran muy avanzadas y se espera que Interjet se reincorpore más adelante al H. A través de un comunicado, la empresa señaló que de esta manera, es impreciso señalar que Interjet esté imposibilitado para seguir operando. Recordó que en los primeros diez años de Interjet, la empresa operó sin ser miembro de IATA y esto en ningún momento afectó las operaciones. Destacó que la empresa continúa sus operaciones en territorio nacional con el firme compromiso de seguir apoyando como medio de transporte frente a la contingencia sanitaria que se vive en el país.